... ...esta película está inspirada en un libro de Nempo Yateneli, un autor argentino... ...pero a mí me gusta hacer la película pensando en Stevenson... ...en Doctor Shekel y Mr. Hyde... ...me pareció pues que había una afinidad en cuanto a mí y la novela... ...la novela transcurría en un periodo de la Argentina donde había una dictadura... ...he tenido que recurrir a una cosa parecida en España... ...entonces la trama está alrededor del juicio de Burgos, del juicio a ETA. Usted le dice a su hermana que está dispuesto a hacer de transportista... ...y luego nos entrega la película a nosotros junto con... ...y permita que haga énfasis en ello. ...una declaración explícita contra los asesinos de ETA. Bueno, esta es la noche del permiso eterno, toda la edad. Ángel, ángel. Es que le llaman la salud. Llamo a un momento en la esquina donde haces ese espíritu de... Yo digo, él no hacía caso al final. Aunque estoy en contra de las dictaduras, pero no pertenezco a ningún partido político. Ni tú, ni yo, ni Antonio, ni la mona. Es un personaje más bien gris, tampoco es... ...muy brillante, tampoco es que vista muy bien. Es que no se significa nunca, que nunca dice de qué partido es, de qué tendencia. Tampoco tiene una violencia que se vea. Sin embargo, llega un momento en el que le sale la bestia. Y a partir de ahí, vive en una especie de perplejidad constante con todo, que no entiende y procura ir saltando vallas. Y va detrás de la hembra, pero sí, casi como un niño, diciendo no, 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 y está dentro. Ella no es una chica ingenua, inocente, de primeras. Ella sabe el poder que ejerce solo los hombres. Es un personaje duro y malvado que nunca me había tocado interpretar. Con lo cual lo leí y dije, esto tiene que ser para mí. Y encima que la oportunidad me la haya dado un director tan consagrado como Vicente, pues imagínate. Me he quedado por la zona. Tranquila. Mi ojo. Necesito respirar, sácame de aquí. ¿Y acción? Creo que esta película es un thriller donde dos personajes desconocidos se encuentran y a partir de un acto violento... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Aparecen dos monstruos, el violador y la violada. O si se quiere, dos personas equivalentes a un Mr. Hyde y una Miss Hyde. Ponte así, ponte más cerca del oído de ella para decirle... Estamos cometiendo una inculencia, ¿no? Aquí no. En realidad lo que sí me gusta es hablar intelectualmente con el actor para descubrir el personaje y adaptarnos al personaje. Se la ha visto a ella que venía de la derecha, ¿eh? Cuarenta y siete, dosa, tercera, cabra vez. ¿Y hasta dónde vas a querer llegar aquí? ¿Solamente este punto de vista o...? Ella entra, mira hacia él, él entra y se coloca. Esa es la gracia de mi oficio, el poder conocer gente por un lado, mezclarte, comunicarte y hablar del oficio. Es decir, yo creo que esto es así, por tal, 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 y a partir de ahí conociéndote y creando en tanto algo que tenga un poco de... Yo creo que esas conversaciones crean el fondo, la textura, ¿no? Vale, corta. ¿Top? Moncita, al final no se lo hiciste, ¿verdad? No, no, no. Claro, yo es que con Vicente ya hemos hablado mucho sobre el personaje, sobre el guión. Entonces, en el rodaje en sí me deja bastante libertad porque ya sabe que lo tengo claro. ¡Cop! Y luego tienes que valorar esto de retroceder un poquito para llevarles... Ahora tú estás falseando la mirada. Cuarenta y siete, uno sexta, cabrala. Ha venido la policía, entonces esto hace que te vuelvas. Es que yo necesito esta distancia para que Robert te deslance las bragas. Somos muy distintos, a la vez con Vicente, a él le gustan algunos trazos muy significados, ¿no? Soy más de detrazo. Y tengo mucha curiosidad de ver en la película ya no le salga y ver en el personaje mismo de Juan, ¿no? Cómo esos dos elementos van a casar y cómo van a estar ahí, ¿no? Y realmente con ganas de verlo. Ahora vemos si te vale el tamaño del final y lo que sí hacemos es cerramos la mirada, ¿no? Aunque el árbol esté ahí, la mirada la cerramos un poquito, ¿no? Sí, sí. Me ha enriquecido sobre todo el elenco actoral. Cuando no me tocaba rodar o estaba en el combo, estaba pendiente de Emilio, de Eduard, de Ampar, porque son increíbles. Quiero seguir con la noche y quiero que hablemos porque tú y yo tenemos muchas cosas que hablar, ¿eh? Ah, que sí. Te das cuenta, ¿no? De cómo valoran la palabra y cómo intencionan todo, cómo se preparan. Ya ves cómo se aproxima el árbol y se queda ahí parada junto al árbol. Pero se vuelve así la cabeza y te da una mirada. Y no ves que os hagas. Cuando lo ve por primera vez, pues alucina, ¿no? Porque tiene toda su colección de libros, de poemas. Entonces el sentimiento que tiene es una admiración extrema. Sobre todo la fuente de alimentación del personaje es la mirada de Juan. La mirada parece que va hacia arriba. Vamos a subir los otros diez de la cámara que me viene mal. Tiene que dar más la mano el que más experiencia tiene, en este caso soy yo. Y es así y lo recibe muy bien, lo cual honra. Con muy poco pudor para las escenas de sexo, de cama, que siempre son un poco pudrosas por ambas partes. Que nos diga que este lándar lo quiere. Pues hasta que le tiras la ropa interior. Sí, pero la tele puede estar fuera. Muy claro que está fuera. Hace mucha ilusión trabajar con Vicente. Uno de los directores emblemáticos que yo digo en el cine español. Y además contar esta historia con mucho riesgo. Especialmente mi personaje en mucho riesgo, con muchos, bueno, algunos reflexiones en voz alta difíciles de vender. Pero aquí estamos tirando de oficio a ver cómo la vendemos. No había sentido esto en toda mi vida. Pudí haberme muerto sin sentir nada parecido. Hay que pagar por esto. En todo caso lo que me interesa es la relación que hay entre lo emocional y lo carnal. Y que la bomba tiene dos partes y solo cuando se unen esas dos partes es realmente potente. Un adolescente, Juan. Apenas una cría hiperdesarrollada. Hiperdesarrollada y corrompida que te tiene en sus manos. Tú eres idiota. Sí, ese niño me pone muy caliente. Espera. Ahora, canta. Acuérdete, suelo primero, cámara. Vamos a primero, llámame a primero. Vamos, caballos. Vamos. Cambio batería de la... A no ser que... El buen doctor supiera de la relación tan especial que tienen usted y la señorita muriente. No sé dónde quiere llegar. Está buenísima, ¿no? La parte más primaria es esa, la del sexo y la muerte, ¿no? Cómo se le ofrece o como hay algo de cuento ahí, ¿no? Cómo se le ofrece esa parte más primaria y llega hasta el fondo, hasta lo más duro, hasta lo más bestia. Y él mismo se sorprende de sí mismo y emprende una huida hacia adelante que no le hace más que repetir y caer todo el rato en lo mismo, ¿no? Ahí está bien, ¿no? Esto es el mar. ¿Dragando? Dragando. Bueno, la relación amor-muerte parece ser que es un tópico ya muy viejo, es decir, empleado por todo el mundo, por Cervantes, por Shakespeare. Es tan viejo como la literatura, por lo menos. Y, bueno, pues yo accedo a él tratando de repetir las cosas con una formulación moderna.